El Colegio de Profesionistas Compartir Conocimiento y el Colegio de Abogadas de Oaxaca signaron un convenio de colaboración para generar sinergias y proyectos de capacitación con el objetivo de promover la academia y la capacitación de los y las profesionistas de Oaxaca. Este proyecto conlleva a trabajar una agenda en común entre ambas instituciones para generar distintas actividades enfocadas en transparencia y candidaturas ciudadanas, las cuales tendrán una representatividad y gran interés en 2016. Jorge Ropeza, presidente del Colegio de Profesionistas Compartir Conocimiento, anunció que como primera actividad que emana de este convenio de colaboración, ambos grupos colegiados establecerán una alianza con el Instituto Estatal y de Participación Ciudadana Oaxaca. Hoy el Colegio de Profesionistas Compartir Conocimiento, junto con el Colegio de Abogadas de Oaxaca, con una gran tradición en el Estado, pues firman un convenio, un pacto académico para generar sinergias y generar proyectos de capacitación y en conjunto con las abogadas del Colegio de Abogadas y con las abogadas del Colegio de Profesionistas poder avanzar en distintas rutas. Hoy Oaxaca lo que necesita es profesionistas que estén unidos, que estén trabajando por Oaxaca en proyectos comunes y fomentando la capacitación de todos los gremios para poder profesionalizar a cada una de las ramas y por supuesto tener un mejor Oaxaca y para eso estamos. Asimismo, Jorge Ropeza destacó que unidos el Colegio de Profesionistas Compartir Conocimiento y el Colegio de Abogadas de Oaxaca generarán espacios de capacitación y profesionalización en las instituciones. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informo para MBM Televisión, Karime Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!